Creo que el Gobierno ha sido más social, incluso más socialista, gracias a Podemos Aragón, que hemos demostrado que hay formas de hacer oposición constructiva, introduciendo propuestas y siendo casi fuerza dirigente antes de gobernar, marcando el camino de por donde había que ir. Dejamos a un Aragón mejor del que encontramos, pero probablemente para cambiar de verdad las cosas nos toque gobernar. Realmente creemos que son muchas las iniciativas que hemos presentado en estas Cortes, pero en lo que se refiere a procesos legislativos, podemos sentirnos muy orgullosos del trabajo realizado por nosotros, por nuestras compañeras, tanto sea instancia nuestra o todo eso que hemos podido mejorar, gracias a nuestro impulso, en algunos casos, muy importante. Quizás si Podemos Aragón hubiera entrado en el Gobierno de Aragón, las vidas de los aragoneses habrían mejorado todavía más. Como estamos a dos meses de las elecciones y muy pronto habrá un nuevo Gobierno de Aragón, sí tenemos clarísimo que el principal objetivo y el principal reto que tenemos por delante todos los aragoneses es que Podemos entre a liderar el futuro Gobierno de Aragón.